Amy Winehouse Yo creo que la empecé a imitar hace como dos años Cuando fui a un festival de talento en mi colegio Entonces yo dije ya voy a cantar una canción de Amy Winehouse Y la canté Saqué en primer lugar Bella Mi mamá me compró este vestido Yo me compré este cinturón Y los tatuajes Los de este lado me los hice yo Y acá prefiero no mostrarlo Porque me lo hizo mi papá y quedaron... Horrendo Yo soy Amy Winehouse Y la cantar en mi casa They're trying to make me go to rehab But I said no, no, no Yes I've been blind But when I come back you know, no, no, no I ain't got the time And my daddy thinks I'm fine They're trying to make me go to rehab Pero I won't go, go, go I try to beat a heart with a rap I can't got 70 days Cause it's nothing, it's nothing you can teach me That I can't learn from Mr. Hathaway Yeah, it didn't get in class But I know we don't come in a shot They're trying to break me back to rehab But I say no, no, no Yes, I've been blind when I come and go No, no, no Hola Amy Hola ¿Cómo estás? Bien Eres súper joven, ¿qué edad tienes tú Amy? Dieciséis Dieciséis Niñita 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 Pero ¿sabes qué? Pesa la edad que tienes tú Hay una cosa en el escenario Que se agradece mucho Que es actitud Hay varias cosas que hacen que un artista sea completo La actitud es una Y tú tienes la actitud Porque tienes una bonita voz también Das con Amy En los tonos Das con Amy En la cosa que hace Amy No, no Que tú la actúas además Entonces Sale bien Creo que falta mucho trabajo eso sí Por supuesto Pero está Está el tono Está la actitud Y está Está esta cosa media despicente de la Amy Winehouse Así que para mí ahora Si eres Amy Winehouse Gracias Hola Amy Hola ¿Eres joven? ¿Te gustó cantar siempre? Sí, siempre Desde muy chiquitita Y Amy Winehouse ¿Desde cuándo la estás imitando? Mi mamá la escuchaba cuando yo era chica Entonces desde siempre Siempre me ha gustado su música y su forma Porque fíjate que tienes un material vocal atractivo Es atractivo Se entiende que está en un proceso de desarrollo Ahí de madurez Eres una adolescente Ah, pero ese material es Se ve atractivo Una voz que puede tener mucho cuerpo Que además Creemos que aquí hay un tema Porque te pusiste a cantar una canción bien difícil Pero siento que hay un potencial en ti Que puedes crecer Que puedes desarrollarte Por eso me gustaría volver a verte aquí en Yo soy Para mí tú eres Amy Winehouse Hola Amy Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Qué bueno, me alegro Mira, tienes materia prima Existe la materia prima No me convenciste del todo al principio Luego fue la canción corriendo Y de verdad que había tonos intermedios Que se me asemeja mucho a su voz Amy tiene una voz más bien oscura Tú tienes y cumples con eso Tienes buen apoyo en los graves Que lo hace también una voz muy cálida, muy pastosa Pero hay que trabajar Insisto también Que hay que trabajar mucho Pero esta noche Tú para mí también Eres Amy Winehouse Muy bienvenida a Yo Soy Gracias Qué bien, viejo Qué bien, qué bien, qué bien No te voy a ir a llorar Papi, qué bien Me tiró un 3, sí Sorprendida Y yo de verdad Le veía como Imposible Pero ya estoy acá Y pasó como un sueño No, de las palabras del jurado Yo creo que las voy a tomar todas Porque De verdad Todas las opiniones valen Todos los comentarios valen Y Hay que tomarlos en consideración Por entonces No, estoy súper feliz Súper feliz Y papá, obvio que va a mejorar los tatuajes Ahí le voy a decir Papá Ponte a estudiar diseño gráfico Por favor Mejor un poquito No, no